Hola, ¿cómo están? Cabezas de Enchufe, bienvenidos aquí a Wefere Juegos y feliz 16 de septiembre En honor de este día vamos a hacer un top 7 de los personajes mexicanos en los videojuegos Va a estar lleno de juegos chingones, luchones, borrachos y mamados como nosotros Para los que no sepan que sea en otros países, el 16 de septiembre se consumó la independencia de nuestro país así que es muy importante para nosotros y lo celebramos poniéndonos pedos, comiendo un chingo y hablándole a morritas guapas Entonces nada gente, ahí va el video Número 7, La Parca Se estarán preguntando en qué juego sale La Parca si es un luchador de la AAA La Parca sale en el juego de AAA, Héroes del Ring Hay como 300 parcas, está La Parca, L.A. Parca, La Parca Todo así, es pura mamada, se los juro, búsquenlo, es verídico, hay mil parcas pero nosotros te decimos La Parca, así solamente La Parca Este es un juego al estilo de la WWE en el que mueves a luchadores como el Shocker, el Octagon y La Parca el dueño de este puestazo Escogimos este personaje entre todos los héroes del ring porque es un ejemplo de respeto, gallardía, educación y guapura como no miren, está hermoso el cabrón Esa es la ventaja de ser La Parca, que puedo hacer lo que me es mi chingada, gana Este personajazo es uno de los más importantes de la AAA y tiene como 50 versiones como nos lo dijimos porque todos quieren ser como él porque es el mejor luchador de la AAA Solo el Shocker le gana a veces, nada más ese güey Pero imagínense, ese güey se da con el Spiderman, cómo no va a tener callo para la peli Sus movimientos más impresionantes son el powerbomb y el cinturonazo Te lo puede dar por la espalda o de frente Sin duda este es uno de los más grandes caballeros de la nación mexicana Número 6, el fuerte o el mamado en otros lugares Este personaje empezó su carrera en Saturday Night Slam Masters pero sin embargo es más conocido desde que salió en Street Fighter como no si este es el mejor juego de peleas después del Marvel vs. Capcom Lo que mueve al fuerte para pelear es conocer todos los platillos del mundo porque claro, lo que más nos gusta a los vijanos es la comida y la bebida Tú dices cuál, güey El fuerte tiene movimientos especiales como el fuerte Flying Gigabuster y el fuerte Ultra Spark con los que dejarás a tus rivales tumbados y este güey aparte de todo se lleva bien con el Zangief así que hace una buena relación con los rusos ya tenemos a Putin ganado gracias a este carnal Tienen las gracias porque si nos declaran la guerra este güey va a hacer que nos tiren pago en frutos ¿Y por qué no? Que nos hagan un arroz Y pones el coctel, cabrón No vayas a poner ahí Número 5, Sombra Esta villana de Overwatch tiene un pasado trágico y triste aún más triste que el de mi compadre Luismi Ella quedó huérfana tras la guerra óvnica y se dedicó a conocer todo sobre los sistemas y cómo hackear a todos Pero un día la señora de la escuela donde vivía le bajó el switch y se le jodió su compa Esta morra está bien loca y se soldó unos metales a su columna vertebral para que pudiera hackear a quien sea, literal así a quien sea El otro día vi cómo se hackeó un don en la calle Aquí está la prueba Esta morra está tan cabrón que hackea organizaciones y hasta presidentes Así que ya saben no se dejen llevar por su carita de ángel moreno y sus curvitas prolongadas porque esta morrita no dudará en meterles un balazo por la cola Número 4, Jaulucha Aquí en el team de Wéfere Juegos nos gusta mucho Pokémon Al Wéfere no tanto pero ¿por qué él es medio puto? Este Pokémon fue incluido en la sexta generación la cual es para mí una de las mejores Creo que todo el arte y todos los Pokémon que incluyeron la verdad estaban muy chingones Jaulucha sin duda no fue la excepción Este está basado en los luchadores mexicanos o en los guerreros águila así imponentes y mamones y mamados Tiene un movimiento único llamada plancha voladora la cual se avienta desde la tercera cuerda como los más cabrones héroes como el santo Blue Demon y el Bulldog como dice la cumbia Aparte de tener un increíble diseño y movimientos chingones este es un Pokémon bastante competitivo y está muy muy chingón Este Pokémon es tan bueno que Ash lo tuvo en el anime de X y Y y con él llegó hasta la final casi la gana y la cagó pinche Ash mostaza de mierda ¿Por qué pierdes tanto? ¿Por qué pierdes siempre? Estoy esperando que ganes desde que tengo 6 años y no lo haces maldito Número 3 García Hotspur Este mexicano que sale en Shadows of the Dead los tiene bastante grandes ya que se atrevió a ir con el diablo y a robarle a su novia o sea de eso trata el juego de que le robas la novia al diablo o sea imagínate que cantidad tienes que tener y los tienes que tener tan azules para neta ir con el diablo y robarle a su vieja El diablo obviamente enojado recupera a su novia y se la lleva al infierno García sin pensarlo se avienta y se va a dar contra los demonios así a mano y a pistola Este individuo cuando empieza a perder salud la recupera tomándose una buena botella de tequila centenario o del tequila compadre y cuando está a 2 por 85 no se pierdan la promo La verdad este personaje no es tan conocido pero a nosotros nos gusta bastante y queríamos incluirlo en el top en un buen puesto porque se lo merece porque peleó por su mujer como lo tenemos que hacer todos los mexicanos día a día porque somos una presa de las mujeres Like si te han roto el corazón Número 2 Cormado White Este personaje del juego Sunset Rider es un mexicanísimo con un ponchito rosa y un sombrerito rosa Todo en este personaje es rosa su ropa su casa su morrita su caballo y hasta sus huevos son rosas Si, si sus huevos su desayuno su huevito con jamón o con chorizo con machaca como se lo coman ustedes pero se los hace rosas Este personaje es un cazarecompensas que va matando forajidos y besándose morritas en las cantinas Neta, neta les gana el número se los saca y les saca el whatsapp les habla una vez y las deja Este güey si es culero si lo ven no le hablen Aparte de eso se emborracha y gana barro de manera ilegítima así que neta no se le acerquen es buen pedo pero para cotorrear un rato nada más no es una buena amistad no es ejemplo Si no conocen su juego está muy divertido lo tenemos aquí en el arcade nosotros lo podemos disfrutar bastante pero búsquenlo Número 1 El Chavo Este personaje que salió en el programa número 1 de la televisión humorística se quiso dar unos rancones con Michael Schumacher el Checo Pérez y el señor Barriga Pero no era el Chavo güey No mames no era el Chavo Ahora sí Número 1 King Este personaje está inspirado en un luchador llamado Cabeza de Tigre que es muy famoso en Japón y hasta tiene un anime A su vez también está inspirado en Fray Tormenta que no sé quién es Fray Tormenta es un personaje bastante chido ya que era un señor que era un drogado un borrachito un te por ocho así como el que sale en la lotería así se puso calixto y dejó todos sus vicios para ser un cura y luchador mediante el ejercicio de su devoción católica recuperó el camino para reivindicarse que hasta llegó a Japón para que se inspiraran en él para formar a King esto lo sabemos porque mediante la historia del personaje de King se pueden notar rasgos muy parecidos a la historia de Fray Tormenta entonces la verdad se nos hace un guiño bastante chingón también está basado en los guerreros jaguar los cuales estaban mamones e imponentes que no se quitaban su máscara y se verían bien bien pinches atormentadores neta si me sale ese wey me cago más que si me sale un demento este personaje basa sus movimientos en los de la lucha libre hace movimientos de lucha libre muy cabrones hace llaves que neta te agarra y te baja del principio de la vida hasta que tengas 0% es muy querido por todos los fans de la saga incluyéndonos a nosotros este es un señorón que merece el respeto de todos por dejar las drogas por el deporte hagan deporte King es muy importante dentro de la saga de Tekken porque ha salido en todos y cada uno de los juegos la verdad yo siempre lo agarro cuando jugamos Tekken y me chingo a todos soy el mejor del mundo no lo cuestionen si soy el mejor pues bueno cabezas de enchufe este fue el video de hoy si les gustó ya saben denle manita arriba suscríbanse compártanlo con sus amigos la verdad estamos muy muy agradecidos aquí porque tan solo dijo weyfer que éramos una basura y se suscribieron un buen o sea neta así como en 5 minutos ya había mil suscriptores la neta muchas gracias por el apoyo les juramos que vamos a mejorar y como prometí estoy fingiendo mi felicidad ahorita estoy triste y devastado pero estoy fingiendo mi felicidad por ustedes no no es cierto estamos muy felices en serio porque se suscriban al canal y gracias por apreciar el contenido en serio los agradecemos de corazón dejen sus sugerencias aquí en los comentarios o por la cuenta de instagram para ver que tops quieren que videos quieren o que quieren que juguemos en los videos y pues en serio muchas gracias por suscribirse suscríbanse a toda la red del wiffer pues nada bye